Gracias Carlos, muy buenas noches. En esta su sección con ánimo y fe hacemos la búsqueda de historias llenas de esperanza. Una enfermedad cambió su vida, pero no el valor de seguir sus sueños. Les invito a conocer la historia de Doña Tine. La famosa Doña Tine. Me gustó mucho, solo saqué el cesto y dije, no, me gusta la costura. Y entonces había una señora que costuraba enfrente y me empezó a enseñar a costurar. Entonces él me empezó a ver y me dijo, sí, ya tenía yo la azúcar allí a 300. Y de ahí empecé a luchar y tenía yo 30 años. Entonces dice cuánto tengo de pelear con esa bendita, por no estar maldiciendo, ¿verdad? Así es que ya ahora, tanto he luchado y tanto y todo. De ahí que me operaron un ojo del catarata, me operaron otro y... Bueno, aquí me tienen que ahora no me miro, pero ni las manos. Eso es lo que es la bendita diabetes. Pasan con los celulares ahí, que hay, que no miran otra cosa. No tienen otra cosa, no. Si supieran qué triste es estar como estoy yo. Le puedo hacer desde un pañuelito hasta un vestido de novia. Le puedo coordinar una casa con... Bueno, puedo decir que soy modista, completa. De eso me consiento. Es el único pelo que me doy. Cuando yo... Me han llevado al hospital y cuando estoy allá dice... Ah, no, sí, sí, ya volvió, dice. Y va a saber cuánto hace que están conmigo, queriéndome. Al mismo tiempo va a ser bonita, Paola, mi final, porque no me voy a dar cuenta. Ellos sí, pobrecitos. Porque sí me han demostrado que me quieren mucho. Así es, Paola. A pesar de su enfermedad, Doña Tina lucha a diario para poder seguir con una vida normal. Por muy difícil que sea la situación, nunca digas no puedo, porque el Señor está con nosotros. Con Ánimo y Fe, para Noticias de Saludo, Paola Paz. Feliz fin de semana. ¡Gracias!